Hoy estamos aquí para hablar de un concepto que a una innovación y nuestro constante esfuerzo por mejorar los resultados de los restaurantes, que son las marcas virtuales. ¿Qué es una marca virtual? Una marca virtual es sacar un nuevo concepto desde una cocina y asistente donde tú puedas pedir su menú, únicamente a través de nuestra plataforma. Esto quiere decir que no hay un lugar físico donde tú puedes ir y disfrutar de su menú. Lanzar una marca virtual tiene diferentes beneficios. Ayuda a optimizar las cocinas. La realidad es que no siempre las cocinas están al 100% de su capacidad. Entonces, Relibero ayuda a estos partners a optimizar la cocina aproximándonos lo máximo posible a este 100% de capacidad. Y ojalá y en muchos casos pasando este porcentaje. Desarrollamos conceptos que se puedan establecer en sus tramos, en sus tramos, vaya ya que ellos tienen todos los recursos. Lo primero de todo, realizamos un estudio de mercado de las carencias existentes por tipo de comida en base a las ubicaciones de nuestros partners. Y con ello, vemos qué quieren nuestros clientes y también con qué concepto se sienten más importantes nuestros partners. Actualmente, tenemos más de 150 marcas virtuales en España. Y desde lo que va de año, el crecimiento ha sido superior a un 60%. Esperamos terminar el año con más de 200 marcas virtuales en España. Si hablamos ya a nivel global, estamos en torno a las 3.000 marcas virtuales. Para nosotros es optimizar recursos, optimizar personal, que la capacidad fiosa de la cocina se reduzca, compartir materia prima y aportar algo más a nuestros clientes. Al final, nuestros clientes nos identifican con el concepto general de mamacampo. Y si ofrecemos otras cosas, hay gente que nos identifica y lo prueba. Nuestro modelo es un poquito diferente al de mamacampo. Nosotros, al final, somos puros restaurantes virtuales. Un poco al hilo de lo que comentabas. Ninguna de nuestras marcas tiene un reflejo físico, un sitio al que ir, al que reservar. Nacemos puramente virtuales y eso nos permite cierta escalabilidad mayor porque en ningún momento necesitamos crear una marca física, un local físico en las ciudades nuevas a las que vamos. Ahora mismo tenemos, pues aquí hay 3 en Barcelona, 2 en Madrid, pero también tenemos 3 en 4 en Berlín, 2 en Múnich, 1 en Frankfurt, 1 en Ámsterdam, 4 en Dubái. Y estamos abriendo más ciudades de Europa precisamente por eso. Porque, y va un poco al hilo de lo que comentaba Nacho, no tienes el coste de crear un restaurante, es básicamente mucho menor. A través de una de las capacidades que nos pueden dar sitios como Edison, o en nuestro caso, teniendo locales propios en el centro de las ciudades, que no tienen por qué estar en una calle principal, que no necesitan menos inversión, dentro de esos restaurantes aprovechamos el espacio para crear muchas más marcas. O sea, no dedicar espacio a las mesas, a que nadie vaya a comer allí, y optimizando mucho las operaciones, con los mismos proveedores, con los mismos materiales, puedes crear muchas marcas. En un local de 200 metros cuadrados podemos tener hasta 2 restaurantes diferentes. Cuéntanos un poco, Raquel, la experiencia. Bueno, yo empecé, es lo que comentan, mi marca madre era los de Chilópez, y cuando me plantean la posibilidad de abrir una cocina a Pigaya, sinceramente no sabía ni qué. Yo no le he preguntado, pero ¿quién está sabiendo? El pensar es que por ahí ya, por aquí ya si llevábamos unos años en el Navarries, yo ya tenía la idea de abrir otro de Chilópez. Lo que estaba, estaba buscando el local, estaba arriscando un poco el mundo. Cuando se me plantea por parte de Deliverum, a mí lo que principalmente, aparte de lo que me parecía muy interesante poder introducerme en otras marcas virtuales, o trastear mis cocinas, que a mí me encantan, lo que pensé es que para la zona norte de Madrid, donde yo en ningún caso tenía previsto abrir un local, ni siquiera había estado mirando, me podía venir muy bien y lanzar la marca desde ahí, simplemente para que la marca empezara a sonar un poquito más. Luego la experiencia, a mí lo que me gusta mucho de Deliverum, es lo que han aprendido ellos. La posibilidad de, yo estoy dando la posibilidad de crear lo que quiera. Ah, lo que quiera. Y me van a tener mis marcas, y yo solo van con marcas virtuales, y yo si tuviera tiempo, que espero tenerlo dentro de algo más o menos, estoy deseando meterme en la cocina, que es al final lo que me gusta, y crear una o dos marcas virtuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!